¡Gol! ¡Atacó Romero! ¡Atacó Romero! ¡Atacó Romero! ¡Atacó Romero! ¡Ahí va Messi! ¡Messi gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino y argentino! ¡Se le trae el segundo penal para Landa! ¡Está Reven! ¡Robén! ¡Gol de Landa! ¡Gol de Landa! ¡Están 1-1! ¡Caray! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, argentino! ¡Argentino! ¡Atacó Romero! ¡Legitaba fuerte a medio! ¡Legitaba fuerte a medio! ¡Atacó Romero! ¡Atacó Romero, señores! ¡Atacó Romero! ¡Lo escuchamos a todos! ¡Fuera de medio! ¡Legitaba Romero! ¡Claro que vamos! ¡Y se puede por otro lado! ¡Legitaba! 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 ¡Gol de Landa! ¡Gol de Landa! ¡Gol de Landa, pero viene empujado ahora para Lenguibre. ¡Legitaba! 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 Gritalo, gritalo, gritalo Jugamos la final del mundo Jugamos la final del mundo Señoras y señores Argentina 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 te amo Jugamos la final de la Copa del Mundo Ya no sé más ni qué decirles Perdónenme pero no sé ni lo que digo No lo puedo creer Viviendo un sueño Sueño que todavía continúa Cerrá los ojos Haceme caso, cerrá los ojos que yo te lo cuento Cerrá los ojos que yo te lo digo ¿Querés saber qué pasa? Vamos a jugar la final de la Copa del Mundo